Ven a mí. 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 Tú sabes que te llevo. Tú sabes de mi pasión. Tú sabes cuánto yo puedo por llevarte a mi hijo. Ven a mí. Tú sabes de mi paciones de maître de mi corazón. Tú sabes de mí. Van a quién sin compasión. Ya no juegues con mi pobre corazón. Él se vuelve en herida, en herida ilusión. Ya no quieras encontrar respiración. Anda y frégate, esta noche me mató Ven ahí, frégate, me voy a bailar Ven aquí, me voy a bailar Lo que hice Ven aquí, quédate de tu nacer Ven aquí, me voy a bailar Tú sabes que te quiero, tú sabes de mi nación Sabes cómo yo muero por llevarte mi nación Ven a mí, cómame el corazón Ven aquí, llámame sin compasión Ya no juegues con mi pobre corazón Que se mueve la eternidad de mi nación Ya no quieras encontrar la explicación Anda y frégate esta dulce tentación Ven aquí, déjate, me resmorme Ven aquí, déjate lo que haces Ven aquí, lléname de tu placer Ven aquí, lléname de tu placer Ven aquí, lléname de tu placer